A continuación, le presentamos un bloque de denuncias a petición de nuestros televidentes. A punto de ceder se encuentran dos postes del tendido eléctrico en la colonia Carrizal número 2 y cansados están los vecinos de hacerles constantes llamados a Empresa Nacional de Energía Eléctrica y hacen la denuncia formal para evitar una tragedia. Sí, nosotros estamos, desde el otro día yo estaba platicando con mi hermana que este poste está peligroso, incluso un carro, incluso un carro le puede caer encima y puede haber una tragedia. Exactamente, aquí se iban jugando los niños de todo aquí, de este alrededor y lamentablemente podemos tener una tragedia espontáneamente acá. Aquí tenemos el problema de este poste que, uff, tiempo está de estar así, que nosotros pasamos preocupados porque si ese poste cae para allá, le va a caer a los niños que están jugando pelota, también a un carro, a cualquier persona. Nosotros ya tenemos, uff, tiempo de estar denunciando esto y nada, que no se preocupan. Ah, que vinieron a verlo, hacen como unos cuatro meses la última vez que vinieron. Nosotros salimos a decirles a los muchachos y dijeron sí, le tomaron fotografías, pero eso fue todo. En la colonia, el reparto por arriba denuncian que dejaron inconcluso el proyecto de pavimentación y en tiempos de invierno es intransitable por los enormes agujeros. No, pues para mí el llamado que yo les hago, ¿verdad?, que hagan lo mejor por todas las colonias, ¿verdad? Que eso es lo que Dios quiere, que tengan un corazón muy amable para servir a Dios y servir las comunidades, ¿verdad? Y directamente todo empleado de todo Honduras, ¿verdad?, que haga lo mejor por todas las colonias. Sí, yo le daría, le diría, yo voy a decir mi patrón, quito a Azura, ¿verdad?, porque yo traje 14 años con él, ¿verdad? Directamente de que haga lo mejor por la colonia, canaán, reparto arriba. Recuerde que su denuncia también es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en su barrio o colonia, comuníquese con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias con las imágenes de Johnny Duarte, la edición de William Padilla, les informó Jocelyn Flores. Denuncias.